Tú que nunca quisiste oír hablar de América Ahora vas y dices que quieres ir para allá Si ni siquiera sabes dónde está California Me cuentas que ahora mueres por ponerte morena ya Bajo un sol foracero Bajo un sol foracero Y ahora de repente te pones camiseta en un loco Y no tienes idea de qué tiempo hará Bajo un sol foracero Un foracero se ve Bajo un cielo negro Un negro extranjero hablaré Pero que vito, que barras ni que estrellas Que bien me hablas chica, mira que te ciegas Pero que libertad, que clase de cultura Pero que gringo, mandingo y que polla dura Pero que presidente ni que rascaceros Pero que sociedad que vive sin cabellos Pero que coño, que siga como toques Que si que bebe, bebe, donde da las promes Justo ayer me decías Mañana iremos al mar Explica entonces qué es esto de un buen intercontinental Cariño, hablemos despacio La vida ya es triste Se duerme poco, se gasta mucho Y se come, se va a ir al piste Bajo un sol foracero Un foracero se ve Bajo un cielo negro Pero que dos estrellas se va a ir Pero que grito, que barras ni que estrellas Que bien me hablas chica, mira que te ciegas Pero que libertad, que clase de cultura Pero que gringo, mandingo y que polla dura Pero que presidente ni que rascaceros Pero que sociedad que vive sin cabellos Pero que coño, que siga como toques Que si que bebe, bebe, donde da las promes Hey Por el ser Y se duque gracias, te salió a vu Porque성이 だérgtera O que efficiency de la mano Hey, por el ser Y te digo, amante y con el que yo Para ti Chiquita de tabaco, chiquita de tabaco Chiquita de tabaco, chiquita de tabaco Bien, a Coruña, llega el momento de que presentemos a toda la gente que hace parte de este espectáculo Vamos a recibirlos con enormes aplausos ¿Ok? ¿Estamos listos? Sí La primera, nuestra reina, Ana Torroja Y en la batería, el monstruo, Ángel Celada En la percusión, Gerson Silveira Saxo, flauta, percusión y voces Maestro Tito Duarte Bajo voces de dirección musical del espectáculo Javier Quiles Otro talento Las guitarras y la voz Suscríbete a Salvador Guitarras y trompetas Ferra Andrea El artista de los teclas y la voz Alfonso Pérez No confundimos con el futbolista Guitarras y la voz Guitarras, acústicas y voces Álvaro Pérez Los coros Y este bandido que nos trae locos a todos Miguel Gómez Miguel Gómez Y ese aplauso más merecido de toda la noche Para alguien muy especial El público de La Coruña ¡Fuera un aplauso! La última! ¡Fuera un aplauso!